Hola a todos y a todas, bienvenidos una semana más al canal, bienvenidos a un nuevo miércoles en el que os voy a enseñar un montón de novedades súper bonitas Ahora sí que sí, ya se ha ido la tormenta, esa que no me acuerdo cómo se llamaba el mal tiempo, el frío y ahora sí que sí tenemos calorcito, buena temperatura, días espectaculares para ponernos cositas nuevas de primavera, nuevos colores, nuevos estampados prendas diferentes, ya los cambia el chip por completo, o por lo menos a mí Así que bueno, no me voy a enrollar más que luego ya sabéis que se me hace muy largo Voy a empezar a enseñaros novedades, os advierto que os quedéis que os suscribáis si no habéis suscrito todavía a nuestro canal de YouTube que nos sigáis en Facebook, en Instagram, porque vienen unas cosas que no os podéis perder detalles Así que lo dicho, vamos al lío, voy a empezar a enseñar cositas dentro vídeo Bueno, pues lo dicho, empezamos a enseñaros cositas, empezamos a enseñaros novedades de unas novedades que ya os digo, tengo el perchero a rebosar y es todo preciosísimo Bueno, pues empezamos, lo primero que os traigo es este peto chulísimo de Vichy No os podéis imaginar el estampado Vichy como viene de fuerte, os lo aviso ya Además, a mí es que me parece que es súper elegante, le da un toque muy distinto A una misma prenda lisa con cuadros de Vichy parecen completamente diferentes Así que bueno, os enseño este monito, lleva los bolsillitos laterales, voy a bajar ahora un poquito la imagen Para que lo veáis en largo, tiene pantalón palazo, viene talla única, la talla está 42 aproximadamente Por detrás, bueno, pues como todos los petos normales Viene así anudadito, súper chulo, con los botoncitos de naca Viene en este tono y color, mirad qué bonito este coral empolvado Que es uno de los colores de esta primavera, súper bonito, muy diferente y muy favorecedor Y bueno, por aquí os enseño para que veáis con más detalle el monito Como os digo, tiene patas anchas, es anchito, sin ningún problema Llevo puesta debajo esta nueva camiseta Os la voy a enseñar mejor Mirad, lleva estos dos volantitos en la manga Súper chula, he tejido el algodón, el volante es así como de un papelín Para que quede un poquito más tieso Luego he llevado un bolsillito pequeñito aquí en el ladito Y queda súper chula así con el peto para llevarlo así Para llevarlo también, os lo enseño, así sueltito Para que se vea un poquito mejor la camiseta Lo podéis llevar así, uno anudado, el otro no Y queda muy chulo también, le da un toque súper diferente Y la camiseta viene talla única y la camiseta sí va a dar bastante talla Llega aproximadamente por aquí, es una camiseta perfecta para llevar con vaqueros Con todo lo que queramos Viene talla única pero da hasta esquelet sin problema Y bueno, pues como os digo, este es el primer conjuntito Voy a alargar el plano para que veáis la parte de abajo Por aquí podéis ver el largo del pantalón Como veis queda así, pata ancha, súper chula Mirad con las cuñitas que gracioso queda Pero en planita, así con cómber y todo eso, queda buenísimo también Así que, mono, preciosísimo Bueno, el siguiente modelito que os traigo es de estos vestiditos Que ya sabéis que a mí me encantan Que me parece que son chulísimos para esta época Porque, bueno, te los pones, te pones lo que quieras por los pies Una sandalia, una cuña, lo que quieras Y vas perfectísima, cómoda, fresquita Porque ya aquí es que como pasamos de ir con abrigo A tener que ir más corta, ya sin media De un día para otro Pues así vamos Con este tipo de vestidos vas comodísima, así Mirad, me acerco para que lo veáis Tiene toda esta parte de nido de abeja Que hace que tenga un escote súper, súper bonito En la manguita lleva aquí también un elastiquito En el final lleva todo de nido de abeja hasta debajo del pecho Un poco más, más abajo Y luego lleva toda la faldita así de corte de base Con un volantito grandote en la parte de abajo Mirad, yo lo llevo puesto con sandalia Queda buenísimo Pero en planita también con Converse Que también me lo he visto ya También es espectacular Viene talla única, la talla está aquí en L Sin ningún problema Y lo tenemos en el tono que yo llevo puesto Que es un tono malvita preciosísimo Y en este color clarito Mirad lo que os digo del escote Con el nido de abeja, súper bonito Y este pues tiene un fondo Aquí lo veis mejor El fondo es así como crudito Y las florecitas son como en tono gris ¿Vale? Y este pues tiene el fondo malvita Y las florecitas A ver que está mal puesto Tiene las florecitas en blanca Súper bonito Como os digo, talla única La talla está 44 sin ningún problema Porque todo el escote es nido de abeja Toda la parte del pecho Y luego toda la falda es de corte de base Así que da un montón de talla Bueno, para completar el look Que no nos vamos a quedar ahí Os traigo esta semana una chaqueta vaquera Bueno, la de la semana pasada Es que os pirro Estamos esperando reposición Porque ahora mismo creo que solo queda talla XL Si no me equivoco Pero tendremos reposición nueva Porque yo sé que muchas habéis quedado con ganas de más Pero qué me decís ahora De esta que os traigo esta semana Bueno Como veis seguimos con el tono vaquero clarito Porque a mí me parece que en chaqueta vaquera Es el más bonito Aunque la chaqueta vaquera oscura Tiene su rollo también Pero es más común para invierno Y ahora pues este tipo de chaqueta En color clarita Bueno, es completamente elástica Mirad, lleva todos los botoncitos así Pues de vaquero La podéis cerrar si queréis A mí es que me gusta llevar este tipo de chaqueta abierta Pero como veis es elástica por completo Y lo preciosísimo que tiene Bueno, lo voy a cerrar un poco para que lo veáis Es que lleva un volante grandote Vamos a cerrarla bien Para que veáis el efecto En la forma de la chaqueta Súper bonita Lleva un corte aquí como veis en la cintura Y entonces toda esta parte es un poquito más amplia Lleva esta preciosidad De blonda O volantito Lo podemos llamar como queráis De perforado Y en la parte de detrás Mirad, qué gracioso El volantito que lleva en tejido daquero también Que me encanta Bueno, yo como os digo Me gusta mucho así cerrada Pero me gusta mucho más el efecto en abierta Yo suelo subirle los puñitos así Bueno, esta es que me la quedo Pero desde ya Pero desde ya Viene por tallas también Viene de la S hasta doble XL Yo llevo puesta una M ahora mismo Este tipo de chaquetas Como son elásticas A mí me gusta que queden pegaditas Que hagan el efecto del cuerpo A los que queden amplias Así que Viene en su talla normal Como os digo Desde S hasta doble XL La de la sombra pasada Hasta XL Puesta hasta doble XL Y bueno Pues como veis Y como os digo Es una maravilla Bueno, ya sabéis Que yo soy una gran amante Del amarillo Y si encima Viene en un vestido Tan bonito como este Es mi candidato Perfecto Bueno, mirad Lleva el escote así Cruzadito De todo el escote Como veis sale Un volante Por delante Y por detrás Por detrás es cruzado Igual que por delante Y luego llevo a estos cortes Uno de bajito del pecho Otro en la parte Más o menos de la cadera Y otro en la parte De abajo Para darle un vuelo Impresionante Y maravilloso Tiene además Un tono amarillo Así empolvado Que se lleva un montón También esta Esta nueva colección Y mirad Lo tenemos también En este celeste Os lo voy a enseñar así Os lo voy a enseñar De cerquita Para que veáis mejor el corte Como veis Tiene el corte Cruzadito en el pecho Y cruzadito Por la espalda Lleva todo el volantito Así Así por encimita Esta parte así Cerradita Para que no se vea El sujetador Lleva el corte aquí Con la goma elástica Y luego En la parte de abajo Como os decía antes Con los dos cortes Viene talla única La talla hasta 42 Aproximadamente Porque no tiene elástico Sobre todo Por el tema De las caderas ¿Vale? Para quien tengáis Una 42 Pero Más de una 42 Pero sea Por tema pecho O lo que sea Si que os viene bien Pero tened en cuenta Que es en la parte De las caderas Que no tiene elástico Donde da hasta 42 ¿Vale? Bueno Como veis Tiene una caída espectacular Preciosísimo Tanto en tono celeste Como en amarillito Bueno No me digáis Que no es una monería Precioso Yo lo llevo Con sandalias de tacón Ahora mismo Pero queda muy bonito También planita Con la chaquita vaquera Encima Tiene un montón de posibilidades Y yo Me quiero imaginar Ya en la playa Por la noche Con este vestido A ver si este año puede ser Sé que sabéis Que os lo digo Todos los vídeos Que siempre os digo Este es mi conjunto favorito Este es mi conjunto favorito Y es que es verdad Que todo me encanta Pero este Tengo que decir Que me gusta muy mucho El resultado Una vez puesto así En conjunto Os enseño Bueno Lo primero que os enseño Es esta camisa nueva Preciosa Con las manguitas de farol Llevas el elastiquito Aquí en el brazo Con este corte aquí Luego va anudado aquí Con un botoncito Por detrás Es cerradita también Y le he puesto Este pantalón Este nuevo pantalón De corte crop Que os aviso Que es el pantalón Para esta época Cómodo No da calor Es alto Talle alto Lleva la cinturilla engomada Luego lleva dos bolsillos A los lados Y viene por tallas De S alquiel Lo tenemos en blanco En negro Bueno en la web En el enlacito Veréis los colores Que hay disponibles Y os cuento La camisa Además de este bichí Negro y blanco Que me encanta La tenemos también En bichí En celeste Y en bichí Color Camel Es como un camel Bueno es un crudito Que se lleva un montón Esta temporada Lo habréis visto Mucho Y lo vamos a ver mucho Porque se lleva un montón Ese tono Así que negra y blanca Camel Y celeste La camisa queda buenísima Bueno mirad Además es espectacular Es cómoda Y además nos queda por aquí Así que no se marca nada Ni se señala nada Que es perfecta Pero Vamos a completar El look Porque bueno yo Esta camisa me gusta mucho Como queda así Con el pantalón Pero Me faltaría un blazer O alguna cosa así Para terminar el look Y mirad que chaleco más chulo Que os traigo esta semana Es Es un tejido Completamente elástico Con lo que da Toda la talla Que necesitéis Mirad Viene así Bueno es como El corte del que hemos tenido Que tuvimos En polipiel Luego lo tuvimos En tejido Así como Lino Y ahora lo tenemos En este tejido Chulísimo Super ponible Lleva los cordoncillos Aquí del mismo tejido Para Para achicarlo O ensancharlo Lo que queráis Con los dos bolsillos laterales Y bueno yo creo Supongo que estáis conmigo Que Hacen un conjunto Chulísimo El pantalón Con el chaleco En color blanco Y debajo La camisa En bichí Le dan un toque Muy muy chulo Lo podemos llevar así Abierto O podemos deshacer Los lacitos Y cerrarlo Como chaqueta Y cada una Pues se lo cierra A la medida Que necesite Mirad que chulo Queda así cerrado También con el pantalón Y luego abierto Pues se ve la camisa Que también tiene su Su punto Así que lo dicho El chaleco Viene talla única Cada talla Toda la que queráis Talla para todo el mundo Y bueno Pues lo dicho Que creo que hacen Un conjunto súper chulo Bueno Como es este vestido Que os traigo ahora Preferidísimo Del vídeo Que me lo voy a quedar Además En los dos colores Porque me encanta Bueno mirad Viene Con la manguita cortita Cruzadito Pero mirad El estampado Tan bonito Y elegante Que tiene Que no puede ser Más bonito Lleva Un corte en la cintura Anudado Va anudado Con el mismo Con el mismo Tejido Pero va anudado Aquí cosidito ¿Vale? Y el cruce Está aquí debajo Lo que hace Que no se abra Y que vayamos súper cómoda Una vez aquí Pues ya lo anudamos A la medida Que necesitemos Viene talla única La talla está aquí L sin problema Porque como os digo Es anudado Y se cruza Así que Comodísimo De llevar Y precioso Color que yo llevo puesto Tono azul Celeste Azul mezclado con celeste El fondo es celeste Y las rayas así De cebra son azules Y el otro que tenemos El otro color que tenemos Este crudito Preciosísimo El fondo es Color crema Y luego pues lleva Las rayitas así Como en un marroncito Precioso Como os digo Los dos colores son preciosos Yo me voy a quedar los dos Porque sé que este tipo de vestidos Yo me los pongo muchísimo Me parecen súper cómodos Le pones un blazer Unas medias Una sandalia O algo plano Unas cuñas Lo que tú quieras Y vas vestida Así que lo dicho Vestiditos Precioso cebra Tono celeste Tono Marrón Crudo No sé cómo se llamará en la web ¿Veis? Para que lo entendáis Y vamos por otra cosa Bueno, mirad la divinidad de mono Que os traigo ahora Me encanta Lleva el escotito así Cruzado Lleva un corte aquí Bueno, más o menos en la cintura La manguita cortita Como veis El pantalón es pata ancha Chulísimo Siento además espectacular Es completamente elástico Con lo que da talla hasta aquí L sin ningún problema La pata la verdad es que es preciosa Queda chulísimo Puesto tanto con uñas Como con tacón Con lo que queráis Es espectacular Y lo tenemos en este color negro Que yo llevo puesto Y en este color crudo Así veis Precioso también Mirad la caída que tiene el tejido Lleva este cinturón Como habéis visto puesto a mí Que va incluido con el mono Mirad que chulada Es elástico completamente Uy, que me caigo Lo que os decía La cinturilla de goma La pata ancha Que queda espectacular Viene talla única La talla hasta que quiere Porque además el tejido Es completamente elástico Y lo buenísimo que tiene Es que te lo puedes poner así Pues para cualquier día Para tomar algo Para lo que queráis Pero si luego le metéis Un cinturón de flores O alguna cosa así Muy arreglada Te lo puedes poner perfectamente Para ir a una comunión Por ejemplo Y queda chulísimo Llevo un rato aquí Y lo estoy hablando Y no me ves Bueno, pues lo he dicho Que queda chulísimo también El tejido que tiene Y el corte Para invitada de comunión O lo que necesitéis Así que monitos preciosos Por último Y para cerrar el vídeo de hoy Nos cerramos con esta maravilla De vestidos Nuevo vestido De la colección de fiestas De la colección de eventos Sé que muchas tenéis El evento ahora en mayo Ya un poco más metidos en calor Y me pedíais Y me preguntabais Por cositas ya Sin manga Y bueno Mirad que preciosidad De vestido que os traigo Mirad que original El escote que tiene Lleva estas dos tiras Hacia un lado Y luego esta De color negro Tiene el corte en la cintura Y lleva este volantito Que sienta tan bien Y que favorece muchísimo Puesto A la figura La parte de abajo Es falda Como si lleváramos Una falda de tubo Y un top Pero es todo un vestido Completo Viene por tallas Hasta el QL Desde la S hasta el QL Yo llevo una M Que es la que suelo llevar normalmente Y bueno Pues como digo Si tenéis un evento La verdad es que es un vestidazo Precioso Tiene además una mezcla Con el celeste y el negro Que queda muy muy elegante Como sabéis Nuestra colección de fiestas Todo es confeccionado Aquí en Andalucía Este tejido Vestido de fiesta De masiva calidad Va forradito Telo por dentro Lleva elastán El elastán justo Para casar En el cuerpo La talla Y viene De talla normal La S3638 M3840 L4042 XL4244 Así que lo dicho Por aquí me quedo con este vestidazo Os doy las gracias Como siempre Por estar ahí Por cada vídeo Por acompañarme Por vuestro cariño Por todo lo que Cada semana me dais Y lo dicho Que os mando un besazo enorme Que os cuidéis mucho Y que nos vemos en el próximo vídeo Así que Un besazo Y que os mando un besazo